Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Ciudad de México 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos el reciente domingo, o sea perdón, el reciente sábado 13 de enero se ha disputado la primera competencia de la nueva temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E Team fue primero, Sebastián Bohemi del equipo Ambition Racing fue segundo, Nick Cassidy del equipo Jaguar TCC Racing fue tercero, Max Gunter del equipo Maserati MSG Racing fue cuarto, Michevas del equipo Jaguar TCC Racing fue quinto, Genéric Vernier del equipo de Sepenske fue sexto, GQs del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue séptimo, octavo fue Stoffel Van Dorn del equipo de Sepenske, Andretti del equipo Fórmula E, del equipo Andretti Fórmula E, Porsche fue noveno Jack Tennis, Norman Nato fue décimo, Oliver Rowland del equipo Nissan fue décimo primero, décimo segundo Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team, Eduardo Mortara del equipo Magintra Racing fue décimo tercero, décimo cuarto Sambert, el nuevo piloto del equipo Neo McLaren Fórmula E Team, Nick De Vries del equipo Magintra fue décimo quinto, Jehan Daruvala del equipo Maserati MSG Racing fue décimo sexto, décimo séptimo Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula E Team, Dan Taitun del equipo RT Fórmula E Team fue décimo octavo, y los que abandonaron fueron Lucas Di Grassi, Sergio Cetecámara, Robin Frings y Antonio Félix Tacosta, y bueno, y ese ha sido mi resumen de esta primera competencia de la nueva temporada 10 de la Fórmula E, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.